TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT ¡Hola chicos! Hoy estamos en un nuevo vídeo de un unboxing que os traigo aquí, mi tableta Nunca he hecho vídeos con ella pero... Nunca lo haré porque tengo mi móvil, super móvil Hoy vamos a sacarnos un unboxing de mi móvil para enseñaros como es, porque nunca lo haré Nunca lo habéis dicho Visto Y bueno va Vamos al unboxing Bueno chicos Tenemos nuestra tableta 10.1 polegadas HD 16.2.9 Quad Core 8 GB de Flash 1 GB de RAM Dual Cam Android Android Lollipop Aquí es la llamada y tal MyTab California Aquí tenemos la tableta Aquí tengo el papelito Que... Que... Y bueno va Vamos allá Aquí está Nuestra tableta Ya... Ya la tengo... Casi a un año Pero... Casi a un año no Casi... La he tenido... En Navidad Y bueno... Vamos a sacar esto por aquí Aquí tenemos... Aquí como sé una espumita No sé si podéis saber lo que es Una espumita Aquí... Aquí... Lo que vamos a tener es... El carregador Aquí el carregador Muy chulo Aquí el micro USB Y el USB Bueno... Y aquí que vamos a tener... Esta esponjita también Vamos a sacarla por aquí Esto lo vamos a cerrar... Y vamos a quitar esto Aquí tenemos algunas papeladas Tío... Joder... Tantas papeles... Tan mierda... Importante que se joda... Hasta pronto... Bienvenido... Esto es lo que me aparece... Cuando inicio la tableta... Bienvenido MyTab California... Tenemos algún manual... Aquí otro... Y aquí otro... Y aquí tenemos la garantía... Certificado de la garantía... Bueno... Esto lo vamos a... Ordenar... Vamos a cerrar esto... Espera... Ay... Joder tío... No entra gilipollas... ¡Gilipollas! Vamos... Joder... Ah... Ya está... Joder... Coño... Vamos a poner esto... Y esto... Bueno... Ya está... Vamos... A la tableta... Vamos a la tableta... Que viene a ser la tableta... Es... Un... 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 Una pinturita... Tal... Tiene membranas de... De... De cuero... Parece cuero... Esta parte de trasera... Es tan suave... Aquí tenemos la... El... ¿Cómo se llama? En las columnas... El... Wolder... Aquí tenemos lo que viene a ser... Unas cositas... Que no sé lo que es... De MyTau California... Aquí tenemos el código... Aquí tenemos lo que viene a ser... Espera... No sé si es aquí... Es para aquí, ¿no? Aquí tenemos el micro... Micro... El... Auricular... El micro SD... Y el... La entrada del... Del cartón SD... Lo voy a sacar... Esperadme... Bueno, bueno... Aquí tenemos la tableta... Es muy chula... Joder, tío... Está del otro lado... Aquí tenemos la tableta... Aquí está encendida y tal... Y bueno... Ehm... Android Lollipop... Y... Es un Android muy chulo... Ehm... Os voy a enseñar... Android Lollipop... Lo voy a sacar unos veces... Y ahora voy a jugar un juguito... Jueguito... Y aquí está el juego... Es un juego que consiste... En... Un Android... Saltando y saltando... Saltando y saltando... Saltando y saltando... Saltando y saltando... Como os he dicho... Lisandro sólo va a venir... Ehm... O... O lunes o viernes... Solo nos vamos a sacar videos... El viernes... Y hoy es... Y... Solo un aviso... Hoy es el día de los unboxings... Y... Vamos a sacarnos... Más un unboxing... Hasta pronto... Chicos... Hasta el próximo video... Chao... Sonido... RSCROCKY